Vamos a hablar de Silvia Matos. Ella quería ser mujer y lo logró. Logró también ser una empresaria exitosa. Y entre tanto, ganó reconocimiento protagonizando la campaña de ADECO, que es un grupo internacional de soluciones profesionales. La campaña se llama Tu Propósito. Y con ella arrancamos. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Alba. Alba, yo me llamo Silvia. ¿A qué te dedicas? Soy directora de marketing global. Jurista en instituciones penitenciarias. Soy auxiliar administrativa. Soy empleado de banca. Hostelería, tienda de ropa. Consultor informático. De rebote, pero informático. ¿Y en qué consiste tu trabajo? En informar de la situación penitenciaria de los internos. ¿Y qué estudiaste para llegar a ese puesto? Estudié un montón de cosas, pero no he terminado ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. Estudiar, estudié trabajo social. ¿Y por qué no te dedicaste a lo que habías estudiado? Porque necesitaba un poco empezar a vivir. Al terminar el máster me ofrecen un puesto en Londres y a los cuatro años me destinan a Singapur. ¿Y cuántos años llevas trabajando en la empresa? Casi la mitad de mi vida en algo que no me acaba de llenar. Sí, se puede decir que estoy bien. No es vocacional ese trabajo. Simplemente lo tengo porque surgió. Es el día de la marmota, ¿no? Y no te paras a pensar qué es lo que te apetece o qué no, sino simplemente al menos yo me he ido dejando llevar. Querría haber tomado yo más mis propias decisiones. ¿Y qué trabajo sería el que te motivara a ti a levantarte cada día? A mí ser maestra. ¿Y por qué no luchaste por seguir por ese camino? Pues por miedo, supongo. A romper un poco las convenciones, lo que se supone que tienes que ser. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Creo que no me he parado nunca a pensar qué quiero hacer. He dejado mi vida un poco a ver qué pasa. ¿Entonces tampoco sabrás quién eres? ¿Tú eres tú? Supongo que no. ¿Te voy a enseñar una cosa? No puede nada. ¿Quién es? ¿No lo reconoces? No. Ese chico, hace diez años, decidió tomar las riendas de su vida. ¿No te suena lunar? Soy yo. ¿En serio? Sí. Joder, mía. ¿Y los ojos o los míos? Los mismos. Joder. Los cambios son duros, pero son muy bonitos cuando los consigues. Joder. Wow, bueno, gran video. Ya está Silvia Matos del otro lado. Te digo algo antes de presentarla. ¿No es lo mismo verlo en el celular? Que no te llega de la misma manera que verlo así, que bueno, te encrespa, te pone la piel de gallina. Y tampoco con todos acá tan atentos, ¿no? Y tampoco con todos acá tan atentos, con tantos ojos mirándolo. Silvia Matos está del otro lado, pudimos contactarnos con ella y queremos agradecerte mientras te damos la bienvenida que nos concedas este ratito. Aquí Marisol Venegas, Julián y Macio, te saludamos desde Mendoza, Argentina. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, cariño. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de hablar con vosotros. Por favor, la oportunidad es nuestra. Quiero empezar por preguntarte, ¿cómo te tendríamos que encuadrar? Como la creadora de ADECO, como la creadora de Translingery, ¿cuál es tu proyecto más importante o más amplio? Mi proyecto más importante y al que yo me dedico es Translingery, que es la primera empresa de ropa interior para chicos y chicas trans a nivel mundial. Vendemos a todos los países. Y bueno, ADECO fue algo que surgió hace como un año y medio y me llamaron para formar parte del equipo de la grabación. Y yo encantadísima. Yo todo lo que sea ayudar al colectivo, dar visibilidad y normalizar el tema transexual, pues yo siempre voy a dar mi cara. Bien. ¿Nos puedes contar, Silvia, tu historia? ¿Cómo fue dar ese paso para el cambio? ¿Qué hubo antes? ¿Qué llegó después? Claro. Mira, yo soy canaria y me fui a Madrid a estudiar diseño de moda. Y durante esa época empecé a conocer todo lo que era el mundo de la noche, las travestis, drag queens, transexuales. Y bueno, entonces me empecé a dar cuenta de lo que yo era en la vida. Y empecé poco a poco a dar el cambio, a tomar hormonas, a ver los primeros cambios en mi cuerpo, las primeras operaciones. Y la verdad que es duro, porque no te voy a mentir y un cambio así es muy duro. Pero es muy bonito cuando empiezas a ver crecer dentro de ti y salir esa mujer que lleva dentro durante muchos años. Y la verdad que es algo que o lo vives o lo puedes explicar. Son una cantidad de sensaciones que se tiene en el cuerpo que es maravilloso. Ahora, Silvia, queremos meternos un poquito más en tu historia porque vos lo contás así, casi como una lista de hechos. Y casi que parece fácil. Contanos desde tu infancia, desde tu adolescencia, lo que te costó también en tu casa, que te permitieran incluso estudiar lo que vos querías estudiar y lo que vos querías hacer. Tenías ahí un conflicto con tu papá, después lo perdiste. ¿Cómo fue? Contanos un poquito de todo ese momento. Pues desde pequeñita siempre me he sentido identificada con el sexo femenino y siempre he intentado pues dar el paso, pero en mi casa mi padre era muy mayor, mi padre como que no le gustaba la idea. Y él me decía que yo tenía que estudiar una carrera como cualquier hombre en la familia y tener un futuro como un hombre en la familia. Y yo siempre le había dicho que yo quería estudiar diseño de moda. Pero él lo me dejaba y me decía que eso era una carrera de mariquita. Por lo que bueno, pues estuve metiéndome en magisterio, en derecho, sin ningún éxito, porque no acababa ningún año. Hasta que mi padre en el 2015 falleció el día de Navidad en medio de la comida de Navidad, le dio un infarto. Y bueno, y ya yo le dije a mamá, me lo paguen o no, pues ya yo me voy a ir a estudiar a Madrid. Si es verdad que yo nunca he tenido el rechazo familiar por ser transexual ni el rechazo de la familia por hacer un cambio de esta manera. Si es verdad que nadie está preparado cuando tú le dices que eres de esta manera, entonces ningún familiar, nadie está preparado para verte en una situación así. Pero al fin y al cabo, pues mira, he tenido una familia que me ha apoyado en todo momento y la verdad que he sido muy afortunada. Sí, claro, es fundamental, ¿no? Sí, sí, en Madrid estudié moda y me di cuenta de que para el colectivo transexual había una falta, una carencia en cuanto a ropa interior. Qué bueno que probando diferentes materiales, diferentes patrones, diferentes cosas, pues di con un patrón y una tela que se adaptaba perfectamente a las necesidades que yo tenía como chica trans. Entonces muchísimas amigas mías me empezaron a pedir, hazme una, hazme otra, mi amiga de Alemania. Y bueno, ya de eso hace seis años. Y ahora ya hemos hecho desfiles, creo que estáis poniendo las imágenes del primer desfile de moda de chicas transexuales que se ha hecho a nivel mundial con ropa interior para transgénero. La verdad que ha sido maravilloso estos años en mi vida. Silvia, las grandes ideas, está bueno saber cómo surge en el contexto. ¿Qué estabas haciendo cuando te estalla la idea en la cabeza de hacer esa lencería? Cuando dijiste, esto es. Estaba buscando trabajo sin éxito porque me encontraba en un momento de la transición en la que no tenía el DNI ni los papeles cambiados. Y bueno, claro, cuando iba a buscar trabajo en el mundo de la moda por tener un aspecto femenino y el DNI masculino, pues bueno, me echaron para atrás en muchísimos trabajos. Y bueno, me surgió la idea porque yo empecé a buscar en internet este tipo de prendas y no encontré ninguna página que las vendiera o las páginas que las vendían eran pues la base negra, blanca o carne. Y yo nada, yo desesperada pues empecé a hacérmela. Y al fin y al cabo dicen que los mejores negocios salen de las necesidades de uno. Tal cual, dicen eso. Y bueno, vos también lo estás manifestando. Por supuesto. Hoy llegás a distintas partes del mundo con tus productos, pero además le das trabajo a todas las personas trans. Exacto. La filosofía que tenemos en Transingery es que todas las personas que trabajan en la empresa, desde la limpiadora hasta la más jefa, sean todos chicos o chicas trans, sacadas pues de la marginación social, la escasez laboral, la prostitución. Entonces nosotros tenemos como labor siempre coger a personas trans y tanto de práctica, becarios, todo, por supuesto. Ya el tema de logística y el tema de envíos, ¿no? Porque eso ya es pues una empresa externa a Transingery, pero siempre, siempre. Y ahora tenemos la marca nueva que se llama TL Mermaids, que Mermaids significa sirena y es como se conocen a los niños transexuales fuera de España. Y bueno, y ahí tenemos muchísimos modelos niños, muchísimos niños que estamos ayudando y muchas niñas. Tenemos una clienta desde los seis años que se llama María, que es dinastar rítmica y ha sido campeona en España y ella usa nuestras prendas para poder hacer su actividad deportiva. Sé que... Y ahora que estamos en contacto con la repercusión que tenemos. Sí, sé que te llegan además muy bonitos mensajes. Precioso. O sea, es muy bonito cuando alguien te escribe y te dice que gracias a nuestro producto ya no tienen que usar cinta aislante para ocultar lo que es el miembro o los chicos trans no necesitan vendarse los pechos para estar planos. O sea, la verdad que es muy gratificante, duro, porque estamos luchando y vamos a ir luchando por posicionarnos. Pero bueno, eso es lo que me hace seguir adelante. El hecho de que la gente nos quiera, nos apoye y estén ahí para ayudarnos. Silvia, ¿y a vos te ha tocado una vida en la cual el mundo era un poquito distinto todos estos años? Sos muy joven igualmente. Pero ¿cómo te imaginas hoy que se está aceptando mucho más, aunque falte, a una persona que tenga que pasar lo mismo que vos dentro de 50 años o dentro de 100 años? ¿Qué cambios imaginas que va a haber así concretamente? Pues yo creo que la normalización del colectivo. Yo creo que ya la gente que viene detrás mía, pues ya están preparadas, ya de muy temprana edad, empiezan con los bloqueadores hormonales, empiezan con los tratamientos de hormonas, empiezan ya a cambiar todos los papeles, empiezan a hacer carreras, a ir al colegio, pues ya con todos los papeles es cambiado, ya no tienen que dar la cara por nada y ya básicamente enfrentarse a un mundo normal, se enfrenta a todo el mundo. A día de hoy nos cuesta porque la sociedad todavía no está con la mentalidad abierta de aceptar una transexual. Estamos viviendo lo que vivía el colectivo gay hace 10 años. El rechazo porque un gay tenía que tener el VIH, el rechazo porque un gay tenía que ir a unos antros de fiesta. A día de hoy el mundo gay está muy bien posicionado, tiene buenos trabajos, son personas maravillosas, pues nosotros nos encontramos en ese punto, en el punto en el que estamos luchando por la aceptación social. Sí, ya lo señalabas, Juli, perdón, ya lo señalabas que aún falta porque yo a veces siento que el relato va un poquito más adelantado que la realidad, porque la realidad muestra que las personas trans siguen confinadas a prostituirse porque no tienen fuentes laborales a disposición, siguen siendo discriminadas. Exacto, así es. Aquí en España sigue siendo igual y es una pena porque el 90% de las personas chicas trans, vamos a decir chicas, porque los chicos transexuales tienen una mayor aceptación en lo laboral, pues pasan más desapercibidos en su día a día. Nosotras, al ser más llamativas, más insuberantes, más altas, pues entonces siempre tenemos ese rechazo laboral y claro, como personas tenemos que vivir. Entonces, ¿cuál es la salida? Pues una prostitución, las drogas, la noche, el espectáculo, pero gracias a Dios eso ya se está acabando y ya empresas como Primark o Sara, pues ya tienen en su plantilla pues chicas trans que le dan un trabajo y la aceptación y la visibilidad dentro de lo laboral. Eso va cambiando gracias a Dios, pero bueno, para eso estamos, para eso se hacen estos vídeos y hay que dar la cara para que estas cosas cambien. Ahora, hay una cuestión muy linda en tu trabajo en el que vos haces o en tu proyecto que es, no sé si te diría psicológica, metafísica. ¿Cómo una cosa que para nosotros es normal o es banal, como puede ser la ropa interior, para otra persona es un mundo, hay todo un cambio ahí porque hay una posibilidad de aceptarse más a sí misma, ¿no? Exacto, claro. Es que nosotros, aparte de vender un producto, vendemos una necesidad a la hora de que esa persona, voy a hablar en nombre de la chica, que pueda salir a la calle con un vaquero, un bikini o una prenda ajustada para ir al gimnasio y pueda mantener todo oculto sin necesidad de que la sociedad se dé cuenta de que tiene un miembro viril y que haya, pues, que la gente se ría o cualquier motivo de eso, o un chico trans que pueda ocultarse el pecho y poder hacer vida de chico de cualquier manera. Eso es muy importante para la aceptación de cada persona, el poder verse. Nosotras lo que buscamos es vernos como nos gustaría que nos viese la gente para la aceptación, básicamente. Me pregunto, Silvia, si podrías decirles algo a esos padres que reciben un planteo de su hijo, de su hija y no aceptan y les cuesta comprender. A ver, que el único consejo que yo le doy a las personas que son como yo simplemente es que le echen coraje y valor, porque solo hay una vida y hay que vivir la vida como nosotros queramos, no la vida que nos imponen ni la vida que quieren nuestros padres. Los padres, los amigos, en el fondo, si te quieren y son los buenos amigos y tus padres te quieren, lo van a terminar aceptando, siempre y cuando también entra el hecho de que tú tengas una forma de ser normal, una educación normal, que quiera ser mujer pero que no quiera ser un espectáculo, sino que se quiera ser una mujer como cualquier otra mujer. Entonces yo creo que eso es lo que va a hacer que los padres y todos lo acepten y que es tu vida, no vivas la vida de nadie, porque si vas a vivir la vida de los demás es que no vas a ser feliz, si vas a esperar a que tus papás se mueran con 90 años para poder hacer el cambio y cuando tengas 50, has perdido toda tu vida. ¿Por qué dirán o por la aceptación? ¿Qué va, qué va, qué va? Siempre vas a tener gente que te apoye, asociaciones, medios y muchísima gente que te va a apoyar y te va a ayudar en tu día a día para salir adelante con este proceso. Por ahora le das para adelante con el tema de la lencería, ya no solo para adultos. ¿Qué otro propósito tenés? Pues bueno, ahora en septiembre voy a grabar una película en Madrid. Es una película que está dirigida por Horacio Alcalá y es una película inspirada en las muches o las muches, que son el tercer género en México. Entonces yo voy a ser de mí misma en la película, voy a ser como la dueña de mi propia empresa y todo. Y bueno, vamos a dar visibilidad a este colectivo tan importante también dentro de México para normalizar, pues otra vez lo mismo, el colectivo transexual. Y también voy a grabar una serie en España que se llama Los hombres de Paco. Y bueno, esos son los proyectos que tenemos en mente ahora mismo. Ah, Los hombres de Paco, muy conocido. O sea, estás incursionando mucho en el tema audiovisual. ¿Y qué son las muches? Me quedó la duda. Me están cogiendo mucho. Aunque hoy venga de la playa y me veas así porque estoy de vacaciones en Lanzarote, pero sí me están cogiendo por la imagen, por cambiar el concepto de la típica trans, de imagen muy exagerada, que no tengo nada que ver en contra de ella, por supuesto, pero lo que buscamos para normalizar esta idea es buscar chicas normales. Excelente, excelente. Me quedé con la pregunta de qué son las muches, nos decías, este colectivo en México muy poco conocido. Sí, las muches son el tercer género que existe dentro de una de las pequeñas comunidades de México, en Oshaka creo que se llama. Y bueno, en todas las familias tiene que haber una persona transexual sí o sí para cuidar de la familia, de los hijos, de los papás cuando sean mayores. La verdad que si lo buscáis en internet, es una filosofía de vida preciosa, muy bonita. Además, ellos mismos, ellas mismas, perdón, se hacen su propia vestimenta y la verdad que la vestimenta es impresionante. Y la película basa de eso, en que queremos dar a conocer todos esos diseños que existen dentro de ese mundo y visibilizarlo. Bien, te vemos tan bien, te vemos tan exitosa y entusiasmada. Feliz. ¿Se acabó el dolor totalmente, este dolor que había provocado por el cambio que querías hacer? Ahora que lo lograste, ¿ya no hay ningún tipo de dolor en ese sentido en vos? Siempre va a haber dolor, siempre habrá, siempre va a haber gente que mire mal, siempre va a haber días que te tengas que enfrentar a algo, siempre van a haber malas miradas, malos comentarios, siempre. O sea, el dolor va a estar con nosotras siempre, a día de hoy, porque todavía la gente no lo entiende. Entonces, siempre va a haber dolor, siempre va a haber enfrentamientos, siempre van a haber peleas. Y además, yo soy una chica que no me cayó las cosas. O sea, si yo veo que me miras mal o a alguien de mi colectivo, o a alguna amiga mía la tratas mal o algo, yo enseguida salto, pues para enseñarte, con toda la educación del mundo, te voy a enseñar lo que somos, lo que queremos, y porque estamos en este mundo, nunca ha llegado a las manos por ahora. Pero bueno, que... ¿Pero serías capaz de llegar, Silvia? Uy, maté una vez, he tenido ganas, ¿eh? No te digo que no, ¿eh? Pero bueno, soy un poquito señorita a veces, soy un poquito señorita y me controlo. Por ahora estás haciendo un mejor trabajo en educar de otra manera, ¿no? De una manera más didáctica. Exacto, eso es lo mejor que hay, enseñar a la gente por los ojos. Está tal cual, bueno. Gran historia, ¿eh? Para preguntarle muchas cosas. Es cierto esto que dice por ahí nuestro graph, no sé si lo ves, del dolor, del cambio, de situaciones feas que te han tocado, como que te echen de un trabajo, de un laburo, por solamente darse cuenta de que eras trans. Exacto, así es. Me llegaron incluso a parar una entrevista que tenía y me cortaron y me dijeron, mira, ¿tú eres una chica trans? Le digo, sí, pero creo que eso no tiene nada que ver para el puesto que estáis ofertando. Y me dijeron, bueno, ya te llamaremos. Me cortaron la entrevista y todo. Entonces sí lo he vivido y yo... Perdón. No, perdón, te interrumpí yo. Digo, ahí en seco te dijeron, no, mirá, pasaste el documento y cortaron la entrevista de trabajo. Exacto, sí, porque claro, cuando yo me inscribía en aquel momento a todas las entrevistas de trabajo, pues claro, yo me llamaba Matías, entonces pues claro, tenía que escribir el nombre que legal que aparecía en mi DNI. Entonces claro, pues claro, no coincidía y te estoy hablando de hace 10 años, pues claro, hace 10 años todavía la gente era como muy retrógrada. Entonces pues pasaron esas cosas. A día de hoy siguen pasando menos, gracias a Dios, pero bueno, aquí estamos para eso. Silvia, te agradecemos enormemente este ratito compartido porque la historia es inspiradora, digo, más allá del cambio, más allá de que seas una chica trans, en general, en todo, porque fuiste por lo que querías, por lo que soñabas y eso va más allá del género, ¿no? Así que gracias por la inspiración. Gracias a vosotros por brindarme esta oportunidad para ayudar a mucha gente. Gracias Silvia, que estés muy bien. Pasaba Silvia Matos, un beso grande para vos. Silvia Matos, desde España directamente, contándonos su proyecto y sus metaproyectos, todos los que van alrededor, Translingery es uno, y también ir compartiendo todo lo que vos le decías y encima compartirlo e ir sembrándolo en otros lados.